Estamos con Tana Gilbert, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por atendernos a la Cinemoteca y a teagustamulticine.com Estamos viendo tu película, Malqueridas, sobre dos mujeres en una cárcel en Chile. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste la película? Malquería se trata sobre la experiencia colectiva de mujeres que han vivido su maternidad en la cárcel en Chile y en el fondo explora a través de imágenes registradas con celulares dentro de la cárcel que están prohibidos la forma en que algunas mujeres van criando a sus hijos hasta los dos años, hasta una separación que tienen que vivir y luego tienen que seguir cumpliendo la condena. La película en el fondo se articula a través de diez años y un archivo colectivo. Las voces de la película de esto están construidas de manera colectiva también porque en el fondo quien interpreta esta historia es Karina Sánchez, que está aquí con nosotros de hecho acá en Venecia. y ella interpreta su historia pero al mismo tiempo la historia de sus compañeras y de sus amigas como si fueran la de ella. ¿De dónde viene la idea? ¿De dónde surgió el guión? La película viene primero como por un deseo personal, por mi historia personal. Mi papá estuvo privado de libertad cuando yo era muy chica en Estados Unidos y esa situación en el fondo como que marcó a mi familia pero marcó también a mi mamá. Mi mamá tuvo que viajar un largo tiempo a acompañarlo. Nos dejó en Chile a mí y a mi hermana que estábamos muy pequeñas. Pero fue un secreto familiar durante mucho tiempo. Entonces el secreto familiar después como que apareció, digamos, pero siempre hubo un deseo de mi parte, de hecho desde que estudiaba cine y todo, como de la cárcel y de cómo representar la cárcel. Y a propósito de eso también los cuidados y como quién cuida a las personas que están privadas de libertad. Entonces con esa pregunta, mi inquietud, digamos, personal, llevo unas imágenes que estaban registradas con celulares dentro de la cárcel hace siete años atrás, me topo con este material, como este material que en realidad nadie estaba como dando la importancia que tenía en términos de la autorrepresentación. El tema es como personas que están privadas de libertad, que llaman y que hacen estafas, como que existen distintos discursos sobre todos los medios de comunicación que tienen que ver con qué hacen las personas con ese celular. Y al final igual es una forma de poder comunicarse con el exterior. Entonces a propósito de eso empezamos como a unirnos a distintos talleres y workshops de cárceles de mujeres en Santiago y entramos con Lea Sur, que es una ONG, y eso nos permitió conocer a algunas mujeres dentro de la cárcel y además de eso empezamos a tomar relación a través de internet con ellas. Y posterior a eso ya ir a verlas como a visitas y todo. O sea, las imágenes son reales, las de los móviles. Por supuesto. Y no hubo ningún problema que dijeran los guardas, oye, ¿cómo es que estás utilizando imágenes cuando en teoría no se debería de poder utilizar móviles dentro de la cárcel? Igual me estoy equivocando. ¿Se pueden utilizar móviles dentro de la cárcel? No, no se puede. Entonces era como una forma de desvelar que alguien había estado rompiendo las reglas, quizás. ¿Había un peligro al utilizar las imágenes? El uso de celulares dentro de la cárcel en Latinoamérica y el mundo es bastante común, ¿no? Pero en Chile sobre todo existe como una idea de que por más de que se intente normar y que se intente prohibir, todas las personas usan celulares dentro de la cárcel. Casi la mayoría, ¿no? Es muy raro que una persona no tenga celulares dentro de la cárcel, de hecho. Y a propósito de eso es que, bueno, empezamos a averiguar igual con toda la investigación y todo a propósito de cómo se generaba este material y empezamos a averiguar que era solamente un protocolo interno de gendarmería, que es la policía en el fondo que resguarda a las personas privadas de libertad, pero no era ilegal hasta ese momento. Hoy sí es ilegal. Y lo que se prohibía era el registro dentro de la cárcel. No el celular como dispositivo, sino que todos los dispositivos que generaran imágenes dentro de la cárcel. ¿Por temas de seguridad? Claro. En el fondo no se puede registrar la infraestructura, otras cosas más. Y con eso nos dimos cuenta que, bueno, qué pasaba con las mujeres que maternaban dentro de la cárcel y que vivían los primeros dos años de su vida con sus hijos dentro de la cárcel. Y los únicos recuerdos e imágenes que tenían como memoria eran estas producidas con estos celulares. Y ahí, a propósito de eso, es que empezamos a explorar más y a profundizar en las imágenes de la película. Y al final, terminas con esta película en Venecia. Bueno, siempre suele ser la primera pregunta, no te la he hecho todavía, pero ¿cómo recibiste la noticia de que estabais seleccionados en Venecia con Malqueridas? Bueno, es un orgullo. Obviamente estamos súper emocionados de estar acá, sobre todo porque hay un equipo grande. Somos un equipo bastante extenso. La mayoría de mujeres, tenemos trabajo con hombres, obviamente, igual en el equipo, pero las que partimos hace seis años atrás hemos sido todas mujeres. Y en el fondo es muy emocionante estar acá con Karina, que es una de las que interpreta la película. Es nuestra amiga también y es con la que hemos trabajado todo este tiempo. Y por otro lado, creo que no es al azar, digamos, esta selección no es como por nuestro mérito solamente, sino que además tiene que ver con todo un impulso como colectivo que se ha hecho desde Chile con el cine documental. Entonces, la visibilización del cine documental chileno ha sido muy importante como para poder estar acá hoy día. Sí, la verdad es que vemos en todos los festivales donde vamos, Berlín, Cannes, San Sebastián, ahora Venecia, siempre películas chilenas y en general siempre hay documentales. Patricio Guzmán, que es un referente y luego hay también una referente que es Maite, hola Maite, y ahora estás tú también en documental. El tema de las ayudas a la producción de documentales, no sé si con Cinema Chile o de alguna u otra forma, ¿crees que realmente funciona? Existe, funciona, pero al mismo tiempo, o sea, en organizaciones como Cinema Chile o Chile Doc es vital que existan, porque en el fondo son los espacios que tenemos para poder vincularnos como red y como comunidad y para poder dar a conocer nuestras películas. Pero al mismo tiempo también, claro, sabemos que Chile es un país sudamericano, que hay recursos súper limitados y que también el financiamiento de películas es muy difícil. Entonces, es muy competitivo. Las óperas primas compiten con películas de directores que ya tienen grandes trayectorias y en el fondo, bueno, producir en Chile es muy difícil, pero al mismo tiempo existen organizaciones colectivas que están impulsando todo el tiempo y resistiéndose a esas decisiones más políticas. Una pregunta más, y a la última. El mensaje que da vuestra película, si hubiera, si es que hay algún tipo de mensaje, ¿qué es el mensaje que quieres transmitir? Uf, son varios, pero por una parte, como la película ha tenido siempre una pregunta sobre el valor de las imágenes, estas imágenes que se registran y que están siempre como en la posibilidad de ser confiscadas o eliminadas, ¿no? A propósito como de, no sé, posicionar un allanamiento y se llevan las imágenes porque ellas volvían también sus claves, por ejemplo, y entonces no pueden acceder a las imágenes que tenían de registro con sus hijos. Entonces, a propósito de eso, la película se pregunta sobre cómo hacer más permanentes estas imágenes y cómo, de alguna manera, darles un espacio físico y entonces toda la película está impresa. Todas estas imágenes generadas para internet y digitales, el ejercicio de la película es ponerlas en un lugar físico y tenemos así un monte gigante de imágenes, imprimimos 32.640 imágenes en la película y las redigitalizamos y las reanimamos, en el fondo, para poder, es una sensación, ¿no? Es una textura la que tiene la película, más que que se sienta así muy fuerte. Entonces, da la pregunta por la imagen y, por otro lado, también como una idea más política y social que tiene que ver con que no deberían estar las mujeres privadas de libertad con hijos menores de dos años cumpliendo condenas, ¿no? Porque hay un daño colateral demasiado grande y, en el fondo, se va perpetuando el ciclo delictual y el ciclo de la pobreza, ¿no? Entonces, ambas cosas están muy ligadas en la película, la reflexión cinematográfica y, por otro lado, la reflexión más política, social. Oye, pues muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor a ti y a tu película aquí en Venecia. Gracias. Y, si no, bueno, hasta entonces, hasta el final, hasta el sábado, que se sabrán los premiados el día 9, que disfrutes mucho de... Bueno, se sabrán el viernes, ¿no? El viernes, sí. El viernes, sí. Eso es. Pues que disfrutes mucho de Venecia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Estamos con Karina Sánchez, que es parte de los protagonistas de la película. ¿Qué tal estás? Sí, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo...? Primero, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo llegaste a este papel? ¿Cómo te contestaron? ¿Para qué actuaras? Yo participé en un taller de LEA Sur, que era un taller donde te enseñaban como las leyes, entre comillas, que tú podías usar dentro de la cárcel. Sí. Y ahí conocí a Tana y me habló de este proyecto. Entonces, me interesó porque siempre quise hacer cosas como que mostrar cosas buenas de las mujeres que estábamos dentro de la cárcel. O sea, ¿tú realmente estuviste en la cárcel? Sí. Y hiciste un taller dentro de la cárcel. Sí. ¿Tuvisteis que prepararte el papel de alguna forma o simplemente siendo tú misma o tuvisteis que cambiar algo para hacerlo más espectacular? No lo sé. No, siempre fui yo misma. Eso es lo que más valoro de todo este trabajo, que nunca me insistieron en que cambiara cosas. O sea, obviamente que las historias no son todas mías. Las historias estaban, las recopilaron las chiquillas, pero nunca me dijeron como, Ay, Cari, dale este sentido. Carina, dale este sentido. Míralo así. Fue como... Siempre me dijeron, sé tú. Yo creo que ellas querían mostrar algo real. ¿Utilizaron directamente los vídeos? Sí, pues son directamente de las compañeras. Hay registros míos, de mis compañeras, de personas que estaban conmigo, de personas que estaban en otros módulos, se podría decir. Y luego, ¿tú cómo te sentiste de estar en una cárcel en Chile a estar ahora en Venecia presentando...? ¡Uy, maravilloso! Supongo que ha sido un sueño. Precioso, hermoso, orgullosa. Porque yo estoy representando a las mujeres de la cárcel. Pues yo, mi historia de vida es lo que pasa en la película. Es parte de lo que pasa en la película. Y si alguien que sale de ver nuestra película y se lleva una idea en la cabeza, ¿cuál es esa idea que te gustaría que se llevaran los espectadores después de ver tu película? Que tenemos el derecho como mujer a ser mamá. Tenemos ese derecho porque a nosotros no nos condenan a que dejemos de ver a nuestros hijos. A nosotros nos condenan a estar privadas de libertad, que es diferente. Y tenemos derecho a ver cómo crecen, a tener conciencia de cómo están creciendo esos hijos, de si están yendo al colegio, si están bien, si están comiendo. Y yo creo que eso me gustaría que supiera la gente, que se necesita mucha ayuda en ese sentido. Yo creo que en todas partes del mundo para que las mujeres que están en la cárcel no pierdan su identidad como mamá. De hecho, era una de las preguntas. La película está rodada en Chile, pero puede ser un mensaje universal para todo el mundo. Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, como hemos dicho a Tana. Que disfruten mucho de Venecia y suerte el viernes, a ver si te hay algo, algún premio. Claro, gracias. Muchísimas gracias.